Buenos días, estamos aquí con Sergio Mesa, responsable político de la agrupación del PCT de CAC. Buenos días, Sergio, queremos hacerte unas preguntas sobre la Conferencia Republicana. ¿Cómo valoras en ese momento político la celebración de la Conferencia Republicana? Hombre, pues, pese a que en el grupo uno, en mi opinión, esas empresas que están cayendo de la presidencia, que es una única que hacemos con la Conferencia República y con la Vigilidad Contraria, vinculación entre la lucha económica y la lucha política, es, 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 es un momento, en la medida en que la lucha económica tiene un límite en su lado, ¿no? En el grupo de sindicalismo, que requiere un centro de lucha política y en este caso, lucha con la República, lucha con ese marco político que permite desarrollar la función de la lucha. Y en ese ambiente, creo que es lo que es lo que es el deporteismo. Básicamente, la política sigue para la conciliar en el mercado, para la política de la población que fue realizada en el MBC y bueno, da ahí su oportunidad. Muy bien. ¿Qué propuestas o propuestas del documento que se propone consideras políticamente más importantes? Paso la palabra. ¿Qué mensaje trasladarías al conjunto de la ciudadanía para convencerles de la necesidad de la república? Pues plantear que el actual sistema político es incapaz de resolver no solamente los problemas de la gente trabajadora y la presa popular, sino incluso los problemas de los banqueros y de las empresarias que tienen que romperse más los políticos. Los más políticos que se supone ahora que el trauma se debe de derecho y libertad por los 25 años, se ha roto por la propia dinámica del capitalismo, por la necesidad de traer la pierna, por la verdad, de un momento en que no está saliendo la ansiedad de una ciencia, no tiene que ser aplicado en el capitalismo europeo y ese marco ha quedado roto para ellos, como para nosotros, para mí no se va a romperse y va a seguir rompiéndose, va a seguir rompiéndose por el trauma, por el trauma de víctimas y el trauma de la gente rural. Esa es la única, la única, el único camino que podemos hacer es luchar contra el chico de mi trabajo, luchar contra el medio social y eso solamente es algo de la que ya no va a comunicarse, no va a comunicarse, no va a comunicarse, no va a comunicarse. ¡Gracias!